Gente del canal de DJ Espectro, de la página de Lucha Libre de Ayer, hoy y siempre, tenemos a nuestro gran amigo Mauricio Pino, el tremendo Dark Iguana. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, Ulises? Buenas tardes. ¿Todo bien, bien? ¿Tú? Bien, bien. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de los muñequitos luchadores y vamos a mostrar algunos que tengas por ahí. Yo estaré mediendo algunas fotos de los que quiero mostrar. Unos son míos, otros son de otros coleccionistas. Pero el chiste es informar a la gente de lo que es esta cultura de los luchadores, de juguete y todo esto. No sé si sepas, Mauricio, que con la lucha libre realmente el despegue, cuando empieza a crearse el mercandise de los luchadores, lo que es muñequitos, estas famosas alcancías, todo esto, es en los 50. O sea, anteriormente, a lo mejor por ahí alguien afuera de las arenas. Yo he sabido, ¿verdad?, por viejos aficionados, inclusive mi papá, pasé casi de me comentar, que afuera de las arenas, de forma manual, alguien hacía un poquito de madera, títeres y los llevaba a vender. Pero ya realmente de una manera, a gran escala, a gran, vamos a decirlo, a granel, empiezan a transmitir los 50 con la televisión, cuando la televisión empieza a transmitir tanto las funciones de Televicentro como las funciones de la Arena Coliseo, el momento 52 es más exacto. Y este, exactamente, esos son los primeros que surgen. Sí, este es el médico aficino. Hay una serie de varios muñequitos que, inclusive, me voy a permitir mostrárselos a los fans. Ese, ¿quién sería para ti? Este dice, para mí el cavernario, perro. Pues le faltaba un más greña, ¿no? Ahí está, que está ahí en medio. Sí, sí, según ese es cavernario, obviamente santo, black shadow, este, el médico asesino, este, el, ¿cómo se llamaba? El, el, el bulldog, y este, el otro que era peloncito, el, el verdugo. El verdugo. Y parece que un, que parece que también había una luchadora por todo. Esos, esos. Black shadow. Este, el black shadow sin máscara. Hay que mencionar. Este es el santo que yo tengo. Sí. Fíjate que la persona que los, que los, que los realiza, te voy a decir adelante su nombre. Aún, aún en día, hoy en día, de repente saca una serie de, ya, ya es el hijo, ya no es el papá que los hace. O sea, es el hijo. Tiene su fábrica ahí por, este, Garzada de Guadalupe. Tuve la oportunidad de visitarla en diciembre pasado, me parece el antepasado. Mira, mira qué bonito. Todos esos, o sea, lo, lo sigue, lo, lo sigue fabricando. O sea, de repente sale nuevas. Por eso nos podemos encontrar otra vez al médico y todo eso. Obviamente, a, a través del, del tiempo han cambiado las, los tamaños de los, por los moldes. Que, los doleros de los finales, que se llegaran a extraviársela, a perdérsele, a dañársele. Él saca un nuevo molde de algunas figuras que tiene ahí. ¿Puedes volver a mostrar ese, amigo? Muy bonito. ¿Ya has tenido oportunidad de ir a su fábrica? No. Sí lo conozco, a Fernando. Es. Estuve, estuve, estuve en la pasada. Eh. ¿Cómo se llama? El, el unboxing. Sí. Lo que hacen los de la mole. Sí. Tiene el, el otro evento de unboxing, de juguetes. Y ahí estuvo él con su máquina y estuvieron fabricando figuras. Eh. Ya estuve platicando un rato con él. Pero los moldes son los originales, eh. ¿Perdón? Los moldes son los originales. Los de su papá. Porque su papá era el día. Son los de su papá, esos son. Ok, o sea, porque realmente, este, hay que decirlo, por eso de repente se desaparecen una serie de muñequitos. Voy a poner una foto de, que me permití tomar en la fábrica, de un muestrario que él tiene, que tú le puedes mandar a hacer, este, algo que quieras. Ahí tiene desde soldados, futbolistas, obviamente los luchadores, una serie de héroes, ¿verdad? Y, y la, la magia de esto es que, de repente, no sé si recuerdas que hubo un tiempo en que, por ejemplo, los Tarzán, ¿te acuerdas del Tarzán que viene sentado arriba de un león o de un tíguere con una lanza? O sea, se dejaron de hacer esos, dejaron de hacerse durante fácil, fácil, 20 años. Y precisamente un día que tú ibas a ir a México allá por 2008 o 2009, de hecho, te llevé a mi casa, ¿te acuerdas? Sí. Acababa yo de ver en ese mercado del Molino a varios Tarzán así, dije, oh, ya los están volviendo a hacer. O sea, y lo que, lo que me le pregunté yo es que por qué los dejaba de hacer, pues decía que por temporada, según lo que él considere que puede estar de moda, es lo que saca, ¿verdad? Obviamente los materiales han cambiado, tiene algunas figuritas que hacía de baquelita, yo llegué a tener muchísimos en mi infancia de soldados y héroes, sobre todo lo que es soldados y caballería, lo hacía en baquelita, ¿verdad? Y ya los, después los sacaba en, los sacaron también en plástico, pero no, como que no, no este, como que perdían muchos detalles. No sé a qué se debiera, no sé exactamente si la persona que le ayudaba a decorarlos no era la misma, no, 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 ignoro. Pero este, volviendo a lo de los luchadores, hay que mencionar que esta persona lo sigue haciendo, o sea, sigue de repente, saca, saca otra vez las series. Recordarás que en el programa anterior hablamos de los luchadores que eran, ¿cuántos eran? ¿10 o 12, me parece? 10, 10. Esos durante muchos años se dejaron de hacer, pero muchísimos. Yo calculo que realmente volvieron a hacerse como por 2009, se volvieron a empezar a hacer, pero fácil, fácil, yo creo que unos 20 años, todo lo fue, la primera década del 2000 y la última de los 90s, se desaparecieron, o sea, no, no los volvieron a hacer, esos, esos precisamente. Bueno, realmente dejaron de, en los 70s dejaron de producirse. Ok. Únicamente siguió el, 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 el santo. Bueno, ya de él, de él, se dejaron de producirse. Salieron todas las copias, copias de copias de copias. Verás, por aquí, por ejemplo, aquí tengo un cavernario original. Ok. Ese es el héroe. Y después, una copia. Sí, sí. Así es. Es el tamaño. La copia, la copia más grande o más pequeña? Más pequeña. Ah, ok. Verás, están, al mismo tamaño los dos, irá. Ok. Sí. Entonces ya fueron copias de copias de copia, y el, al ir, al ir, al ir recopiando. Se va reduciendo. Y va perdiendo la, el, el, los rasgos. Los detalles. Los figuras, los detalles, todo se va perdiendo. Eso es algo que, que ha sucedido. Este, no sé si te enseñé este. Aquí te das cuenta. Era otro, otra copia. Era tan, a la misma, igual a la misma, a la misma, abajo los dos, era la altura. No tienes, no, en el 76, yo recuerdo muy bien, porque yo me hice, desde niño adicto a comprar muñequitos. Compraba muchos luchadores. En el 76 salió una serie de mil máscaras, pero huecos. Y estos huecos, eran huecos. No sé si se, porque ha de haber habido alguna devaluación, se encareció el plástico. Y para ahorrarse costos, los luchadores que sacaban, que eran mil máscaras y santos, eran los únicos que encontrabas. Eran, este, huecos por dentro. Pero, ¿la misma figura? Sí, pero también eran mil máscaras y santos, nada más. Llevas más. Pero eran huecos. Eran pequeñitos, muy pequeños, por cierto. Poco atrás, empezaron a salir los santos, como en el 76, empezaron a salir los santos con capa de plástico. Claro, sí. Era una sola pieza. Y, obviamente, en esa época también salía, había Superman, Batman, Kalimán, Fantasmo, y todo el año. A ver, vamos por partes. El santo con capa. A ver, pero, ese es The Dark. Ahí te va un santo con capa. Esos salieron en el 1976. Yo me acuerdo muy bien cuando salieron. Y ya no hallabas de los santos normales, más que con capa. Y también estos tuvieron sus copias. Es, 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 lo primero que te enseñé. Además, aquí tengo un mil máscaras setentero, también original. Sí, sí. Este es original. Este ya es un bootleg. Ya es copia. Copia de copia de copia. Ya cambia. Y también esos. Sufrieron su. El tamaño. Si te fijas, ya más pequeño. Sí, sí. Es correcto. Y te das cuenta. Tienes que tener mucho ojo en este, en este asunto. Mira, este es diferente. Está más completo. Tiene el mejor detalle. Ese ha de haber sido de los primeros. Este es ese de los primeros. Yo recuerdo. Se salieron en el 75, 76. Fue cuando salieron. Y lo más interesante es que, por ejemplo, de ese a este, que también hay una variación. Este tiene por atrás. ¿Dónde está la cámara ahí? Una corona. Este no. Pero este no trae campeonato. Y este sí. Los primeros que salieron no traían campeonato, ¿eh? Lo del campeonato fue agregado después. Yo me acuerdo muy bien. No, yo era. Yo traía loco a la vida. El otro día estaba acordándome de ellas a las señoras que venían los puestos ahí en mi color. Llegaba con su costal de Utah y yo llegaba, cabrón. A la hora que estaba, ya estaba esperándola ahí en el puesto del mercadillo. Para ver qué le compraba. Y luego salieron con este, con la capa del Batman. Sí, sí. Ahora también no sé si estés de acuerdo con esto. Ha de haber habido variaciones. De hecho, las hay hoy en día. Porque lo que sale, esto que se fabrica en México, los mayoristas que vienen de otros estados a comprar, se llevan a sus estados propiamente a dos. Lo que es Guadalajara y lo que es el sureste. Y allá, por si no lo saben, también hay gente que hacen, que fabrican. Inclusive en Puebla. Y ahí sacan sus propias versiones. Y he visto inclusive figuras que solamente en los tianguis de allá, del sureste o de Guadalajara, los puedes ver. O sea, la gente que los, vamos a llamarlos, porque al final son artesanos. Los artesanos del juguete, ahí en sus propios mercados, hablándolo de su zona, sacan sus propios diseños. Unos a partir de lo que compran, otros a partir de su creatividad. Y por eso vemos en los grupos que manejan así, que todos los estados vendedores de juguetes usados, vemos que, por ejemplo, yo me he topado que ahí en el sureste, en Yucatán, sacan unas figuras que nunca vi en el Distrito Federal. Y a buen precio. La cosa es que es a buen precio. No crean que, no se dejen llevar por aquello que esto vale 100 mil veces más que lo que puede costar hoy en día. O sea, sí tienen un costo diferente, porque son de otra época, porque han resistido el paso de los años, el paso de los niños, el paso del tiempo. Pero así, vamos a decir que vale una fortuna. Yo no creo que lo que, no, 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 no los vale. No sé qué opinas tú al respecto. Mira, está con el cinturón, pero es otro cinturón. Ese es como más estilizado, ese cinturón como el de los otros. Sí, ese lo comparas. Dices, ah, es el mismo, nomás le agregaron la capa. Pero no, mira, ese es cuadradito. Y este trae una S, el más redondito. Eso sale de vez cuando salió el santo del, del, de las revistas, el pliego, que mascaron al fisiculturista del pliego, porque él salía con una S. Héctor Pliego. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que acabo de comentar? De que si bien si cuestan un poco más, tampoco vale una fortuna. Nah, pues es que se aprovechan. Es que volvemos a lo mismo, hay gente aprovechada. Y este, que, pues quieren vivir, se acaba la semana vendiendo nomás dos muñecos. Y ya con esa venta ya viven toda la semana. O sea, si lo quieres, bueno, eso te cuesta. Si no, pues habrá quien lo pague. Y no lo dudo que sí, habrá quien lo pague. Pero no va a haber para todos. O sea, no todo, no va a salir mucho que lo llegue a pagar. Si el cuate se encuentra, tiene 15, 20, huele que venda uno o dos, los demás a veces se le van a quedar. Porque no va a haber quien le llegue a ese precio que pague tanto, que tire dinero, porque le vas a tirar dinero a lo tonto, por un muñeco que no vale la pena. Volvemos a lo mismo. Yo estoy de acuerdo que la gente busque un ingreso extra por medio de comprar, vender. Porque si uno no es, tú y yo hemos platicado, nosotros no somos revendedores o acaparamos para revender por nuestro nombre, por medio de otro nombre. Habrá gente que sí lo haga, está bien. Pero lo que no debe ser es inflar por inflar. O sea, yo he visto, te repito, los muñequitos estos que me los acabas de mostrar. Hay algunos que, si la gente no supiera que, por ejemplo, esta persona, otra vez su nombre, ¿cuál era? Perdón. Fernando. Sí, Fernando, constantemente está reeditando muñequitos. O sea, la gente sale y, ay, mire, alguien que le caiga a uno, oye, quiero 300, 200 pesos por él, cuando no los vale. Y es que es muy fácil, porque se engaña la gente, porque la gente, mira, tú agarras uno nuevo. Bueno, aquí tengo uno nuevo. Verás, uno de los que te acabo de enseñar. Aquí está. Tú te das cuenta. Tú te das cuenta por el color, el plástico. Ve este plástico. Ve este que es nuevo. Ve este otro plástico. ve uno original, setentero, el color del plástico. Oye, la gente no sabe. Si te agarran uno de estos nuevos, además, tú un cavernario. O sea, como el plástico también ya es otro tono. Lo agarras, lo raspas, lo juegas, lo pateas, lo muerdes. Y luego lo haces pasar, lo pintas todo feo y lo haces pasar por este. Pero es que es de los setentas. Pero te das cuenta, o sea, es que hay cosas incómodas. No sé ni siquiera ser un experto. Sí necesito ser muy bartolo para caer, ¿eh? Pero no sé ni siquiera ser muy experto. Pero sí hay bartolos, muchos bartolos. Para encuadre máscaras y muñequitos que caen. Hay muchas cosas muy obvias. Yo recuerdo, al menos, por ejemplo, a mí que me tocó ver cómo se fueron transformando los muñequitos. Y repito, porque era adicto a comprarlos. Cómo fueron cambiando, fueron cambiando, fueron cambiando. Te puedo decir más o menos de qué años son. Con muy poco margen de error. No porque se usaba el otro, sino porque me tocó, ¿verdad? Pero igualmente, este... Yo recuerdo que la gente, bueno, ¿qué? Pero se siguen haciendo. O sea, y a simple vista, tú ahorita mostraste dos. Las diferencias son muy notorias entre el setentero y el actual. Sí. Se nota. Se nota. A un escrutinio de telescopio, de un análisis fuérense para determinar que uno es de los años setentas y uno es de los años dos mil. ¿No? Mira, ahí el que quiera a ese tipo de serie, allá en la Ciudad de México, que se vaya a una función de un viernes a la Verdad de México y a la salida donde está la taquilla principal, de ese lado de la taquilla principal, ahí se pone el puesto del Principio Dín. Sí, ahí se pone. Y ahí los vende. Es el único puesto que yo he visto que los tenga. Y aparte, si te metes a Facebook, a Fernando Gonzaga, González Gonzaga o Gonzaga González, algo así, directamente con él. Él los contacta y él te los vende. Lo de la cualidad, no tiene ningún problema para que no se lo dejen engañar. Fíjate que yo en esa época que yo le compraba a este, al Príncipe Odín, me ocurrió algo muy chistoso. El Príncipe Odín era el único que los vendía. Estoy hablando del 2009, 2010. Se llama Fernando Gonzaga González, Galicia. Andale. Tiene su página, de hecho, su foto es un santo como el que mostraste, con las manos hacia arriba. Quiero decirte que, perdón, retomando. Yo le compraba al Príncipe Odín, que la verdad, él desde siempre, no sé si sepas, pero él tiene, desde los ochentas, setentas, ochentas, él vendía ahí afuera, aunque no pertenece al elenco de la empresa, como luchador, porque era independiente. Él y su señora desde entonces siempre han estado ahí, en ese lugar, saliendo de la entrada, principal, es el primer puesto que está en medio de donde están las dos cortinas. Ahí está, a un laditito, al lado derecho. Saliendo al lado derecho. O entrando del lado izquierdo, ahí es, siempre, siempre han vendido ellos ahí. Bueno, ahí ellos, no me acuerdo si los daban en 10 o 15 pesos decorados, siempre lo han decorado muy bien. Y en la esquina, yo iba todos los viernes a comprar, y en la esquina me los encontré en el suelo, los luchadores. O sea, estos de las nuevas ediciones, en una bolsita cerrado, o sea, individual. Me imagino que esos los trajeron de la Merced, o del mercado el otro día que comentábamos. No sé si ha sido ese mercado, el mercado de Sonora, que es donde también venden mayoría de juguetes. Hay un chavo, se había puesto en la esquina, era un puesto en el piso, y traía varios, y los estaba dando cuando. Cuando acá los daban decorados en 15, 20, en 15, 12, 10 pesos, no me acuerdo, él los estaba dando a 2 pesos, en bolsita, pero no estaban decorados, así, limpios, y cerrados, y dije, ay, entonces, ahí fue donde me di cuenta, la verdad, que ya estaban, o sea, que estaban, que los podías conseguir así. Sí. Ignoro quién sería este muchacho, pero no se va a olvidar. ¿Tienes más ahí, más juguetes que los muestres, mi amigo? Las variantes, mira este con, con, no sé si se distinga. Con cresta de gallo Claudio. Con cresta. Batman. Este lo encuentro pintado de Batman. Mira, porque lo que sacaron está en color negro, y era diferente el tipo de, Sí, sí. Y luego hay otros más chiquitos, diferente el tipo de cuernito. No, han salido muchísimas variaciones. Otro más chiquito todavía, es la pura puntita. Verás, por aquí tengo uno. Ese que tenía, estaba más largo, pero hay uno que está más chiquillo. ¿Dónde está? Este. Apenita se le alcanza la sala a notar. ¿Tú recuerdas? De aquí, pitan a, a Superratón. Perdón. Recuerdo quién. Allá en Tijuana, en la calle Segunda. No sé si todavía exista. Había una tienda deportiva. Novedades Lupita. Novedades Lupita. Pero enfrente, en frente, donde está el mercado que venden postres y todo, a un ladito, a un costado, ya viniendo hacia la Revolución, pero todavía en la calle, en esa zona, había un señor que, que, que llevaba a algunos luchadores, vendía bolsas de luchadores, muy bien decorados, muy bien pintados, pero él los traía de Guadalajara, no de México. Entonces, el señor era un señor canoso, y tenía a su hijo también. Después se cambió atrás de, atrás de ese, de, en la calle Primera, porque también vendía videos de lucha. Su hijo vendía videos de lucha. Recopilaciones. Fíjate que yo ya cuando fui, ya no lo encontré. Es más, creo que tú me dijiste, no, a tal lugar, así, 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 ya para cuando yo fui, ya había cerrado. Ya me acordé. Sí, ya no, ya no, a mí ya no me tocó. Él, es, este, vendía, originalmente, yo pasé un gig, muy, lo que me atrajo es que estaban muy bien decorados. Venían en un paquete de doce, pero estaban muy bien pintados. No era la clásica embarrada de pintura sobre un, un muñeco de, de color X ahí horrible. No, no, estos estaban decorados. Ay, que lo, y a muy buen tamaño. Por eso, después hemos caído en la deducción, que obviamente en Guadalajara también tienen su propia fábrica de, de muñequitos, ¿verdad? O sea. Sí, sí, sí. Y están, de hecho, conservo muchos de esos, están, están inclusive un poco más grandes que los que, se ya se pido en los años ochenta. De tamaño, están un poco más grandes, tienen inclusive un brazo más grande que. Ok. Setentero. Y aquí ya ves uno más, más nuevo. Bueno, ochentero, pero la copia era. Y eso es el, que es interesante, que uno lo ve. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero, hasta que uno lo tiene junto, y dices, oye, pero es que está igualito, igualito. Pues sí, está acá, casi igualito, porque aparte del tamaño, el, el, el pecho no lo tienen igual. Como más, ese, ese me imagino, le quisieron dar un, es la eterna discusión entre Iguana. Yo, yo digo que es el solitario, pero él dice que es no sé quién, pero hay una, hay una portada de lucha libre de finales de los sesentas, donde el solitario posa así. O sea, está así, así parado, así, muy, así, así. Pero también sabes quién podría ser? Aníbal, porque Aníbal estaba así muy marcado, muy delgado. O tú dicen que es el rayo. Yo también dije la otra vez que era el rayo. Fíjate que el detalle es que es la máscara del santo, pero la pose no le da, el cuerpo, el cuerpo no le da. Ese es el, uno de los detalles. Pero es que, por ejemplo, Blue, un, un, el mil máscaras de tiburón. O sea, no hay, no hay falla. Está, está bien hecha la mascarita. Sí, sí. Como es. la de Blue Demon. Venga, acá está Blue Demon. También. Bien, tiene bien, bien este definidor. el, el antifaz completamente indefinido. Entonces, si, si este es el, entonces se puede apreciar mejor. Creo que en este. Si este es el, el, el solitario, ¿dónde está el antifaz? Así es. No tiene el antifaz. No es el rayo. ¿Dónde está el rayo? Porque uno tiene bien marcado el rayo. No podría ser. Entonces, ¿eh? No podrá ser Aníbal. Y más bien, podría ser Black Shadow, que era muy similar al Santo a la Máscara. Pero hay un muñequito de Black Shadow, bueno, Black Shadow, sin máscara. Aníbal, acuérdate que los ojos, siempre, más acostados, y estos están rectos, prácticamente, como si fuera el rostro. Sí. Podría ser el rostro también, y hasta así, calotillo, pero muy chiquito, porque el rostro era un, era, pues, completo, era un, un animalón, y este está muy chiquito, muy fino. ¿Hay luchadores de otros tamaños, de los pequeñitos, también que había? ¿De unos pequeñitos? Sí, también tengo. Déjame, termino con estos. Era una variante, que le empezaron a salir, ya los mal hechos, las copias, con capa. Ah, ese también es de finales, de los setentas. Otra copia, de copia, de copia, de copia, con toda la redada del mundo. Y en medio de la máscara, es diferente. Sí, sí. En fin, no, hay muchísimos, muchísimos. ¿Quieres ver, los pequeñitos? Déjame que los busco ahorita, los pequeñitos. Hay varios modelos, o sea, al principio mostraste unos, pero hay otros más pequeños. Inclusive después, bueno, ya en los noventas, la colección de recordistas de triple A, que surgió, cuando los grandes como los pequeñitos, pero anterior a eso, había unos muñequitos, que son aproximadamente de, no sé, tres, cuatro centímetros. También había Calimán, Batman, Batman, o Robin, y algunos hombre araña. sí los he visto, y de hecho, tengo algunos de ellos. No sé, si ustedes tienen alguna, quisieran que habláramos, o diéramos información acerca de alguna serie, de la pregunta, pregúntelos a cabo que aquí, Mr. Iwan es el experto. Te voy a decir, el experto, es este, Rafa Ramírez, así está en Facebook. Él, es más, creo que esa colección, la foto que tienes ahí de fondo, creo que es de él, esa foto. Él sí, es un verdadero experto en la materia, tiene todo, todo bien, este clasificado, que incluso, la última vez que platicé con él, estaba con, en el proceso de, de un libro. Es más, antes de guardar estos, el Blue Demon, ya está otra copia. ¿Tú conoces, bien a Rafa Ramírez? Yo sí me parece, que algún día, platiqué con él. Es más, me parece, mi anterior Facebook, lo tenía, me parece, pero tú, digamos que, hablas con él, platicas de vez en cuando. Sí. ¿Crees que él acepte, estar en un programa, te movía la, la, la cintura? No, variantes hay, a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, a mil máscaras, era, el original, y mira, la copia. Ahí está, en el mismo dedo parado, para que no digan que está más arriba, o más abajo. No, Rafa es toda madre, una chulada de persona, me llevo muy bien con él. este, este, a ver, a ver, a ver, lo invitamos y que nos exponga ahí, a algo que, propiamente también que dé, algún adelanto de lo que va a ser su libro. Sí, digo que él tiene todo muy bien, muy bien hecho, y, y está con la, con la intención de sacar un libro, eh, pero pues, por una u otra cosa, pues no, sigue, sigue encontrando material, y eso es lo malo, fíjate, porque creo que ya lo tenía prácticamente armado, pero, encontró más piezas, y pues le fue, entre el, entre el libro, y dice, pues este es de tal época, y este es de tal época, entonces ahí lo fue modificando, modificando, metiéndole, pues agregándole, agregándole, le digo, mira, este es el, este es el cuento de nunca acabar, lo puedes publicar, y más adelante, todo lo nuevo que encuentres, pues sacas una segunda edición, un día, por la vida ya aumentada, pues sí, o sea, porque si no, nunca va a salir, o sea, hay tantas cosas que han salido, y como tú lo acabas de mencionar, no nomás en México, se fabrica, se fabrica en diferentes partes de la república, entonces pues, hay un chingo de variantes, a ver, la verdad, y esto es uno de los que dices, así es, eh, este pintadito del cavernario, ahora para que no digan que nada, que como sé que es la diferente, de diferente tamaño, ahí están los dos, no hay duda, voy a te enseñar, uno pintado de Blue Demon, no, estos también son una chula, no, hay unos de este tamaño, dónde estarán, verás, pero, que se le mueven los brazos, ah, mira, la que se hace hace rato, la mujer, según, según dicen los enterados, que puede ser Irma González, así es, no, ¿qué habla Romero? no, espérame, espérame, se me fue la onda, sí, Irma González, la mamá de Irma Aguilar, exactamente, ahí, a ver, no, es que tengo, el otro día me puse a clasificar, porque, no, te ha revuelto por todos lados, uno, 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 sin máscara, una chulada, aquí salió uno, no, ¿ves? Así, uno de baquelita, baquelita, ok, súper, súper delicadísimos estos, se me cae, se, pedacitos se hace, y muy difícil de conseguir, y aquí está un suguicito, ok, ese suguicito, nunca, creo lo había visto, si había escuchado de él, pero nunca lo había visto, creo que ni en la foto, esta está, si está, no lo alcanzo, pero, pero, ese es más chiquito, que ese, que el de las fotos, ok, ¿de que está atrás de mí? ándale, es más pequeño, es más pequeño, pero, esos son más chiquitos, más, ¿dónde quedaron los otros? ay, güey, ¿dónde están? ya, perdieron, es que, la verdad, esto es, para volverte loco, man, ¿es adictivo? uff, o tú sabrás, tú también, cuántos coleccionaste, no, ya lo tengo todavía, eso sí, ya lo tengo, y, ¿sabes qué, qué tengo, que también, después descubrí, que esa persona, eh, de la que estamos hablando, Fernando Gonzaga González, su papá, así, bolistas, yo tengo muchísimas, bolistas, eso sí, nunca me he deshecho de ellos, para donde quiera que voy, ahí están conmigo, ah, canijo, ¿dónde están? oye, y por ejemplo, después damos el salto, a los noventas, y vemos los ricolinos, y las copias, que llegan, de los ricolinos, de esos todavía, puedes encontrar, en los mercados, este es, el que tienes atrás de ti, así es, y esta es la versión, más chica, ok, bueno, minis, es más, por aquí, aprovechando, las mías salieron, con su argollita arriba, esto me dice que eran llaveros, y mira, mira quién anda decolado aquí, ¿un tarzán? un tarzán, no, no, no han salido, un cavernario galindo, son de reciente creación, ¿verdad? de modelos antiguos, pero, sí, son recientes, tengo otro, otro, como que, siempre, en otro material, acá, acá, acá anda, el verdugo, este mero, en miniatura, y, quieres ver, los de, triple A, me imagino, que tienen originales, y copias, ¿verdad? ah, no, solamente, de índice, a triple A, te había dicho, los de los brazos movibles, acá están, eso sí, no tengo, tengo muy poquitos, muy difíciles, de conseguir, enteros, porque era muy fácil, que se rompiera el brazo, y, y se perdiera, aquí tenemos, aquí tenemos uno, y el bracito, eso, si no me equivoco, ¿sabes cuándo surgieron? Esos surgieron, a principios de los 80, y no, y venían, me acuerdo, que venían en, en bolsitas de dos, o de seis, me parece, no los vendían así, sueltos, de uno, por ahí, debo tener más, más que no son los stands, porque si tengo más, que se le mueven los brazos, ok, ¿quieres triple A? Antes de que pasemos, a triple A, no tienes ahí, de lo que hablábamos, hace un rato, de Batman, Robins, algo así, ya sea pequeñitos, o grandes, como estos, no, eso los tengo, en vitrina, todos, los acabo de acomodar, en la vitrina, bueno, pues con los de triple A, dámonos con triple A, triple A, aquí hay los originales, ¿verdad? ¿Dónde están los originales, de triple A? Es la magia, de nuestro país, que se tenga hasta los, esta serie surgió, obviamente, en el boom, del 1993, en triple A, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que venían, en, en este, en una cajita, con unos dulces, de colino, y que todavía, hace unos años, eran muy fáciles, de encontrar, y de hecho, hay muchos, todavía. Ahora, originalmente, son grandes, la versión original, salió grande, era fabricado, por la compañía, Kellyan, y ya después, lo sacaron en miniatura, y salió más grande, la colección, de, Enrico Lino, donde era, venía una cajita, muy colorida, venían como unos, cinco o seis dulces, y, y el, y el luchadorcito, que venía, dentro de su bolsa de plástico. Fíjate que eso le ha permitido, a triple A, la verdad, hay que reconocerlo, de parte de Peña, en paz descanse, y él siempre se ha procurado, ha procurado, eh, tener, merchandise, de su, de su elenco, ¿verdad? Porque él, tenemos, que hay álbumes, sigue habiendo álbums, hay muñequitos, todavía hace unos años, salieron, ¿te acuerdas? Salieron, este, los miniluchadores, también, que venían, este, las palomitas, o donde venían los, unos miniluchadores pequeñitos, recordarás, hace unos, ocho, nueve años, una serie de miniluchadores, que sacaron, o sea, siempre se ha procurado, como por, esa empresa, como por, no olvidarse, de los niños, porque al final, esos serán, sus futuros, clientes, los niños, ¿verdad? Entonces, es una manera, de como, estar ahí presente, con ellos. Pero mira, como todo, al rato, salen, los piratas, de acuerdo a que es México, apenas salen, y aparecen los piratas, el último, me topé con estos, y también, son copias de copia, muy interesante, el empaquetado, como los que tienen. Ese rey de Jalisco, está muy curioso. No, 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 si es, son muy buenos, para la piratería, son muy, muy buenos, desafortunadamente, desafortunadamente, ¿sabes lo que me molesta, a mí, de la piratería, la mala calidad? Tío, si lo vas a piratear, pues, sácalo bien, o sea, ¿qué te cuesta? Pero es que por cuestión de costos, no pueden, por eso es pirata. Ay, ¿cómo no van a poder? Si venden, cientos, y cientos, y cientos, y cientos, este es pirata, y mira que bien hecho está. Y también, dentro de la piratería, hay también calidades. O sea, hay calidades, hay calidades, de veras. Hay calidades, para tirarlo a la basura. Este es otro, este sí no sé quién sea. Ni la menor idea. Este, a ver, muéstramelo otra vez, si no estoy equivocado, se lo sacaron de un futbolista, de unos futbolistas que había. Así es, lo sacaron de un futbolista. Bueno, unas pequeñas variantes. Pues, trae su calceta, no trae camiseta, bien, 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 se le ven los músculos, o sea, ahí donde te dices, ay, güey, o sea, aquí les cuesta hacer las cosas bien hechas, o sea, y para lo que los venden, tenías el mini Santito. Pero es que te repito, o sea, hay muchas partes donde, aparte, por ejemplo, de esta persona que nombrábamos, en diferentes partes de la República, tienen sus propias fábricas de juguetes, y no dudes, sus propios moldes, y todo, y precisamente, no pueden sacarlo a gran escala, ni con gran detalle, porque al ser no, no, no oficiales, no licenciados, no con licencia, pues obviamente, quieren meterlos, y a sacar otro, o sea, que, en pocas palabras, no quieren que los cachen, por eso, no lo, no lo saben, de otra manera. Pero es que no hay con licencia, por eso, no hay, y sabemos, tú y yo sabemos muy bien, que estas fábricas, muchas, la mayoría de estas fábricas, son clandestinas, entonces, los pueden sacar, sin ningún problema, ni quien nos va a corretear, y, otro de los detalles, que me he dado cuenta, vea que era otro piratista, de los de triple A, de los detalles, que me he dado cuenta, es que, todos sus empaques, que ahí tengo una, una, una pequeña colección, de empaques, nunca te dicen, dónde las venden, el domicilio, nada, no se van a dar un balazo, en el pie, para que, a rato le llegues, con un licenciado, por lo que ya, o sea, nunca, nunca les va a llegar, nunca les van a llegar, nunca les van a encontrar, así de sencillo, y además, entre todos, entre ellos, se protegen, mira, también recuerda, que desgraciadamente, aquí entramos, en otro tema, es una manera, de subsistir, para ellos, ah, exactamente, pero se vende, se vende, todo se vende, mira, ahí te van, unas, unos, los cartoncitos, de los paquetes, super luchas, sí, hecho en México, dice, que para el menor, de tres años, nada más, no, con regulaciones, sí, para que veas, pero es todo lo que dicen, o sea, y así vienen, en las bolsas, empaquetados, muchos de ellos, entonces, pues, ¿qué les cuesta, hacer las cosas bien? Nada, si le están invirtiendo, hasta el cartón, porque el cartón, todo está ni tan chaf, el cartón, está, está, está bien, es más, la impresión, ve la calidad de impresión, muy buena, de hecho, por ejemplo, ahí está Superstar, el solitario, el santo, tinieblas, entonces, son cosas que dices, oye, pues si tienen una buena impresión, no están fuera de registro, tú impreso para chingas, pues al pinche mono, fábricalo bien, también, pues de una vez, aprovecha, además, si está más bonito, se ve más fácil que se te venda, a todo feo, ahorita, porque el telamo, está todo el mundo juntando, y coleccionando todo esto, pero, por eso hay tantos en la basura, y no, olvídate, todas las grandes y grandes variaciones que hay de, Máscaras versus fieras, dices, sí, Máscaras versus fieras, y de esos tienes algunos, hasta alguna bolsa, para saber cómo era Máscaras versus fieras, es el luchador, con un hombre lobo, este, ok, ok, o el, o el, un animalito, un tiburoncito, un león, el florecón mexicano, pues, el ingenio, o sea, si el santo solo, ya no se vendía, ah, pues ahora lo metemos con este tiburón, que nadie los quiere, y hace la bolsita, su, su, su empaquetito, empaquetado raro, Máscaras versus fieras, y te llama la atención, y lo compras, todo estas, este tipo de, de, de juguetitos, de juguetes, los compras en los mercados, cuando vas a México, los compras en Tijuana, puedes dar unas pistas, más o menos, ya sabemos que eres medio celoso, luego, no, muy, muy celoso, pero no tiene más lo que le digas a la gente, oye, ganóse ese acaparador, la neta, la neta, yo me he traído, colpazos contra la pared, pediendo información, bien cabrón, y me ha costado un chingo, y me ha costado, espere, espere, vamos a ponerlo en contexto, yo a ti siempre te he dicho, dónde, ve a tal parte, sí o no, y no solamente de Tijuana, no, espérenme, espérenme, cuando, cuando antes de que conocieras a este señor, dije, ve al museo del juguete, ahí vende, dónde está, mira, está en la colonia doctora, y lo conocía cabrón, ya te estaba mandando a ti, en serio, en Tijuana, te decía yo, ahí te ve con tal señor, mira, ahí ese señor, o sea, vamos, o sea, no tiene nada de malo decirle a la gente, pues mira, caritos esto, o sea, no, mira, te digo, yo sí me tope, muy cabrón con pared, pedí información, y nadie sabe nada, yo sí, y la menor idea, menos el espectro, si él sí me decía, nadie a excepción del espectro, él sí me decía, ah, bueno, excepto tú, sí, ahí sí, tú sí me dijiste, pero, súper, súper, súper difícil, súper difícil, pues sí me ha costado, me costó mucho trabajo, además, cuando voy a México, me disfrazo, me llevo los pantalones más viejos que tengo, la camiseta más fea, y los tenis, y así me voy a los piangues, a los sobre ruedas, a todo eso, voy y me meto, y ahí es donde los he estado consiguiendo, muchas cosas los he conseguido ahí, y algunas otras cosas, en Mercado Sonoro ha sido una vez nada más he ido, y se siente muy mala vibra ahí, la voy a decir la mera verdad, será por el pasillo que Pancepe sentía una vibra muy pesada, es que también ahí venden cosas de brujería, y no sé qué, pero yo te recomiendo que vayas al, para que veas que no soy envidioso, cabrón, en Mercado de Sonora, en Mercado de Sonora, en la parte de, es que la, de las brujerías, que todo respeto, yo respeto, ya sabes, junto están tres pasillos de juguetes, o cuatro, cada pasillo tiene diferentes, cada puesto tiene diferentes cosas, porque por lo mismo de que entre ellos, no se hacen una competencia, tú te puedes, en un pasillo, descubrir unos luchadores de, esos de plástico, de esto, de X, más adelante hay otros luchadores diferentes, en ese mismo puesto, hay otros luchadores diferentes, porque recordemos que también hay, luchadores de diferentes tamaños de plástico, ahí, ahí, ahí encuentras todo, y de precios de mayoreo, obviamente, si te tienes que ir ahí, como con tres guardaespaldas, cabrón, esa es otra, o ya, o ya de perdida, con gente que conozcan, de ahí, de México, que ya, que han ido, que conocen, y saben, por dónde meterte, si no, uno que no sabe, imagínate, recorrer todo el Mercado de Sonora, sales violado, o si es que bien te va, violado, en la calle principal, que me parece que es ir con balación, no sé si estoy, ahorita estoy, me agarras el, en la calle principal, del lado derecho, son tres o cuatro, de juguetes, nada más, del lado derecho, llegas al mercado, a tu lado derecho, son tres o cuatro pasillos así, punto está el de las, de las magia negra, y todo eso, a eso no te metas, porque hay juguetes, hay cabrón, tú tienes que meter, a los otros tres, son tres, nada más, tres o cuatro, pero te encuentras, una variedad de cosas, con un costal cabrón, por lo menos, de tanto, y déjame decirte una cosa, a precio de mayoreo, si tú les compras dos, tres, es increíble, la diferencia de precios, pero te, pero te venden, nada más mayoreo, no, y el mínimo son seis piezas, creo, no, es, hay un precio por tres, y un precio por seis, ah, ok, un precio por uno, no te venden, pero, pues tú compras tres, cada uno que tiene, todos los servicios, para los juguetes, porque les compras tres, pero me refiero que, es más, yo te apuesto que, te vas a quedar con el ojo cuadrado, de ver, la cantidad, de diferentes productos de juguetes, tanto de luchadores, superhéroes, máscaras que hay, o sea, no venden lo mismo, te digo que una vez fui, y di, nomás volteaba, y volteé, no, ni para, con un camión, para llevarme de todo, hijo de la madre, no, 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 de este lado, y son nada más así, al principio, después, como que se divide el mercado, ya para allá, no, nomás son de este lado, son tres, a lo que vas, tus juguetes, bla, 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 y vámonos, ahí nos vemos, te recomiendo que vayas, volvemos a lo mismo, dile a la gente, no tiene nada malo, en los mercaditos, lo acabamos de decir, donde encuentres, la verdad, donde encuentres, vas pasando, y el lugar que menos espera, pero tienes, tienes que ir, pero ventaneando, y a todos lados, y donde de repente, sea cabrón, te rechas reversa, y te encuentras ahí algo, y todo empolvado, porque tiene ahí, sin venderse, y pues, ¿a cuánto? Vámonos, órale, tanto. Me imagino que tiene también, de otros luchadores, de los que venden afuera del área México, de diferentes tamaños, diferentes, ahí a la mano, bueno, en lo que lo sacas, me gustaría, bueno, tú lo sacas, y yo cuento una anécdota, el de las revistas. Pero, espérame, ¿cuál es de la México? No, no de los, como, mira, allá atrás tienes, me parece que un mil máscaras, allá atrás, arribita, eso, muestra todos, 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 lo que tengas ahí, esos los venden, te voy a decir dónde venden también, ahí en la calle de, ahí en el centro, lo que es la, una parte donde, donde se, donde se compra ropa, atrás hay un mercado, ayúdate, ahorita voy a dejar ahí, la descripción, si no recuerdo bien el nombre, en la calle, porque hace mucho no voy, desde, tiene meses que no voy, mira, hay un mercado de juguetes, que ahora se está poniendo de moda, que vendan unas que se llaman maquetas, que vienen seis superhéroes, en una bolsa, y son este botles de, por ejemplo, de Mazinger, Mazinger Z, de estos nuevos que salieron, los que son superhéroes, que uno es una como pantera, y otro es uno como la calaca, y todo eso, ahí hay botles, es en la calle, ahorita te digo la calle, donde venden ropa, de hecho, hay una, hay una parada de Metrobús, tal mercadito ahí, un mercadito ahí, que venden mariscos, de este lado, en la esquina, venden jugos, y todo, y ahí hay un mercadito, ahí no es, atrás de ese mercadito, hay otro pequeño, que está escondido, ahí en ese mercado, de recontrasurtes de juguetes, es lo que te digo, está muy difícil dar con los lugares, ¿ya lo conocías ese mercado, que estoy diciendo? no, no lo ubico, mira, te voy a sacar las calles, déjame, déjame, una vez saco la calle, es que se, se me va de la calle, ni señora la que se, porque ya no sale de ahí, es el, es Miscalco, mira, esta es, es este, en el mercado de Miscalco, aquí estamos ya, mira, este está muy interesante, este empaquetadito, yo te saco, a ver, que dice, que dice, el empaquetadito, es un lugar de venderlo suelto, una bolsa de plástico, en un cartón, ahí reciclado, donde vendían tuercas, tornillos, lo perforaron, y órale, ahí está la perforación, no, es una chulada, hombre, mucha gente no lo, no lo aprecia, pero, los otros, híjole, he hecho mucho, los vendedores van y se surten, ahí no tienen nada de malo, es que yo no sé por qué la gente es, ay no, no tiene nada de malo, ahí están las cosas, de hecho, para eso están hechos estos, estos programillas, para que la gente sepa, dónde puede ir a adquirir algo, que para ellos sea de su, ¿Querés? Sí. Mucho cuidado, porque inclusive, en los lugares, donde se supone, que hay gente, que te está cuidando, esos mismos, que te cuidan, roban a la gente, o sea, yo lo he visto, yo lo he visto, o sea, ahí tienes, donde según hay un guardia, y ese guardia, está así viendo, y tú dices, ay mira, qué atento está, está viendo para que no roben a la gente, al revés, está viendo que señora, deja su bolsa abierta, para irle a robar, yo lo llevo, bueno, mi señora se lo hizo, y después fui, yo puse, bueno, pero este, están así como viendo, inmediatamente se va atrás de la persona, que vea que deja su bolsa abierta, para robarla, tú como lo ves, que está así, está vestido de paramilitar, y está según, viendo y checando, dentro de la tienda, dices, ay mira, nos está cuidando, no, no, te descuides, para todo, sí, la verdad, lo que es, pero bueno, está un, está, está, te repito otra vez, yo soy pésimo, pésimo, los mariscos, y junto a los mariscos, sobre, sobre la calle principal, este, está una, que venden jugos, y aguas, tú los vas a ver, ahí hay un mercado, pasas por, entre ese puesto, ahí hay un mercado, hay media, casi no hay nada, pero termina, te metes, te vas por la, por la, por fuera, no te metas, te vas por fuera, y donde termine este, digamos, ese mercadito, empieza otro, hay puestos callejeros, pero empieza otro mercado, ese es el bueno para los sujetos, ahí venden infinidad, infinidad, encuentras todo, todo es pequeño, los espacios son pequeños, tienes que ir ahí, tú que eres medio rollizo, vas a tener que yo aquí, te acompañe, porque tienes que ir ahí, con permiso, con permiso, y ahí hay puestos y puestos, ahí encuentran las maquetas, los superhéroes que ves que venden, luego salen cinco, Mazinger, está Mazinger, los demás, los villanos, que salen cinco, de hecho dice maqueta, como el cartón que nos enseñaste, ya hay infinidad, 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 y ahí es mayor, pero ahí sí, creo que puedes escoger diferentes, te recomiendo, para ir, es este, con la próxima visita, te vas con, con unos guaruras, te voy de cabo, porque si todo, no está muy, muy pacífico, que digamos, pero también ahí venden, este es de ahí afuera, en la arena México, tiros de la lucha libre, tienes al teléfono, traes al teléfono del cuarto, que nos customiza, ok, mira respecto a los custom, me gustaría comentar algo, recordarás que, eso de customizar, también es nuevo, tendrá unos, diez años a lo mucho, no tiene mucho, o sea, de verdad que se empezó a poner de moda, fuiste uno de los primeros recuerdos, no es porque estás aquí, inclusive, en una revista que yo escribía, te saqué aquí, y a otros amigos, que consideraba, principales, o los que, yo sabía que habían iniciado, ahí se me coló uno, que yo no conocía, porque yo anduve buscando a gente, o sea, yo ya tenía, aquí, uno que se llama Dani, coleccionistas, y customizadores, otro que se llama José Cotera, me faltaba un par, yo los anduve buscando, porque querías meter varios, no sé si te acuerdas, que eran varios, pues había chavos que, no, no sabes que estoy muy ocupado, luego me marcas, yo no les decía para qué, oye, necesito que me regales tantito de tiempo, porque necesito platicar contigo, y yo me, yo me dediqué a conseguir algunos que quisieran participar, y este, mira, me llevé una sorpresa medio desagradable, porque muchos, no me quisieron ni atender bien, verdad, el teléfono, realmente la publicidad iba a ser, iba a ser inclusive para ellos, no, porque iban a mostrar su trabajo, o sea, era un, era un reportaje, y, de alguna manera, en algo les podía ayudar, no, a los que se dedican a eso, ustedes no, pero, yo me decidí incluirlos, y a ellos que no los conocía, pero me costó mucho, mucho trabajo siquiera, que, que pudiera, poderme contactar con ellos, la cosa fue de que, se me, al final tuve que decidirme por uno, no recuerdo ahorita el nombre que yo no conocía, me lo recomendaron, porque me faltaba uno, y lo tuve que meter a él, y salió publicado, y después él se dedicó a hacer fraudes, porque le enviaban a hacer, le mandaban a hacer, muñequitos, y no los tenía, no los entregaba, y me, a mí me dio mucha pena, porque yo, yo lo saqué, verdad, pero lo tuve que incluir, porque no tuve disponible más gente, de la que yo había pensado sacar, verdad, y, y realmente, customizar, y todo eso, es algo nuevo, no sea, que tiene pocos años, que se ha empezado a dar, y de los primeros, eran los que yo quería sacar, también es una, es una buena manera de, es un pasatiempo, no sé qué opinas tú, mi amigo. No, pues es que, para poder empezar, customizar, esto es de toda la vida, lo que pasa es que, nadie lo tomaba en cuenta, así de sencillo, pues yo de hoy, de chiquito los pintaba, los pintaba, y los repintaba, y lo volvía a hacer, lo que se empezó a poner de moda, y hace más, hace más años, de lo que tú dices, fue, el día empezarlos, a modificar, ya empezarles, a agregarles, cosas extras, por ejemplo, se empezaron a agarrarlos, de la WLV, y le empezaron a poner, la plastilina epóxica, para formarle la, la máscara, y ya le agregabas, al pantalón, algún, alguna cosa extra, que tuviera, la rodillera, y cosas, todo el estilo, ahí ya se empezó, ya completamente, la modificación, de las figuras, que se puso, muy de moda, no, ahorita ya todo el mundo, lo hace, ya muy todo el mundo, Rafa ahorita, precisamente, acaba de subir, que, es más, antes que Rafa lo hiciera, yo ya lo había hecho, híjole, montan esos santos, yo recuerdo, que había, me había pensado, porque, en ese tiempo, ya no teníamos mucho contacto, pero yo sabía, que tú, tenías cosas interesantes, y en el final del caso, eso era lo que, tocaba, tanto los materiales, alguna que otra técnica, y los resultados finales, mira, yo por aquí, debo de tener, los empecé, yo modificar, ya lo último, porque ya hubo un momento, en que ya no sabía, ni qué hacer, tantas cosas que tenía, y empecé el proyecto, de modificarlos, y ahí me quedé, ya no le continué, pero estos muchachos, llegaron a ver, las fotografías, de mi trabajo, y en chinga, ellos empezaban a hacerlo, también, ellos sí, ellos sí, les siguieron, este, y Rafa es uno de los, que ha avanzado, lo cabrón, porque ya hasta les corta, los brazos, y se los intercambia, con otro de los luchos, o de la misma serie, de luchadores, híjole, dónde está, no sale ni uno, ahora que los ocupo, no sale ni uno, pero bueno, haz de cuenta, este, este santo, yo le recortaba, la parte de abajo, y, y doblar el brazo, ok, ya lo pegaba, lo uní, ya quedaba, diferente, le daba otra, otra pose, y, y subí un par de esos, de esas fotos, de lo que hice, y en chingan, oye, si es donde lo conseguiste, si que la chingan, digo, no, yo lo modifique, hice esto, y esto, y esto, no, pues ya, lo empezaron a hacer ellos, y además, a mí todavía, como yo lo, yo le paré, ya no continué, no me sale ni una hora, que ocupo uno, no salen, yo tengo las fotos, de las que acostumizabas, yo los puedo mostrar, inclusive, de los que me enviaste, y este, uno fue bien abusado, se puso a calentarlos, en agua, hirviendo, entonces, de esa manera, el plástico, se, 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 se re-blandece, y ya lo puedes modificar, no, fíjate, no está ninguno aquí, ahora que ocupo, uno, aquí está uno, ya salió uno, ahí está modificado el brazo, ¿esos son con agua? no, este es como, yo no lo llegué, yo con agua, yo no llegué a trabajar, los cortan, y los pegan, yo le hacía, yo le hacía un pequeño corte, en forma de B, y ya no más un día, lo unía, y ellos, ya se empezaron, a meterlos en agua caliente, completamente, agua hirviendo, el plástico, se, 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 re-blandece, y ya los empezaron a modificar, entonces, pues ya avanzaron, digo, y ya Rafa, ahorita acaba de subir, ahí en el Facebook, no creo que hay grupo, ya, las figuras mochadas, pero le mocha, el, el brazo, de un santo, y se lo pone, a uno de Blue Demon, a un Black Shadow, de ellas, cambia completamente, el, la figura, y ya pues, lo, lo terminas de, en las uniones, eh, le pones, plastilina epóxica, ok, y ya, lo, lo trabajas, la plastilina epóxica, lo pegas y todo, y, y ya vienes el, el, el acabado final, ya con la pintura, pero, o sea, y ya, bueno, es un poco los muñequitos, pero después con los muñecos, la W, la W, inclusive yo, al último, ya estuve trabajando, los últimos trabajos que hice así, de estos, fueron los de Kellyan, y los del consejo de, ¿qué? San Francisco Toymaker, que fue la otra compañía, que hizo la, fabricó los muñecos del consejo mundial, de lucha libre, esos fueron los últimos, que yo llegaba, a modificar, que hice mis, mis, los customs, ya de ahí, ya me, prácticamente me retiré, ya me dediqué más a, a los carros de armar, carros, barcos, bueno, más que nada figuras, Batman, Superman, los batimóviles, todo eso, tienen en plástico desarmados, completamente, sin pintar, y los vas uniendo, que eso, que existe desde los años 50, creo más o menos, y que, yo se lo he hecho de chico, de, de chico, y empecé a hacer eso, los aviones, que luego, los, con hilos de pescar, los colgaba, del techo de mi cuarto, y pues, siguieran volando, y a, a mediados del, finales del 2000, más o menos, lo voy a, lo voy a, lo volví a retomar, lo volví a dejar, y ya, los últimos, ya me he dedicado, más a eso, ya, lo que es lucha libre, todo eso, ya, ya lo dejé a un lado, además, ya la vista, no me da para tanto, ya, a retocar, este tipo de figuritas, es ya, ya de locos, te pasaba lo mismo, también, imagino que tú, con tantas cosas, que ya coleccionas, tienes, es de locos, o sea, tampoco, mucho tiempo, porque mira, yo cuando, pintaba mis muñetitos, me gustaba mucho, pintar personajes, que no había, en el mercado, ¿verdad? Eso es lo que, por eso empezamos, y, y realmente, me aventaba un día, o sea, un día, pintaba normalmente, diez o doce, para que en lo que se iban secando, unos, iba con otros, ya regresaba con estos, para aprovechar el día, pero si, era de locos, o sea, ya, y estaba, ay, pero terminaba, terminaba, ay, cabrón, agotadísimo, o sea, harto, pero si, me aventaba diez o doce, pero tenía que ser un día, nada más, o sea, porque obviamente, tenemos las, nuestras obligaciones, y la familia, bla, 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 pero si, y ahora, costumizar, pues es todavía un más, no creo que doce, figuras te avientes, te aventarás una, o dos, o tres. No, no, es que ya cambia, porque por ejemplo, ya tienes que meterle, plastilina epóxica, y aquí que seque la plastilina epóxica, lleva su proceso de secado, ¿sí? Ya que esté completamente secado, hay que lijarlo.